Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal Reddy? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a Lele, el arma secreta. Para los que no lo conozcan, este artista se llama Víctor Alexis Rivera Santiago, apodado el arma secreta o el compositor de compositores, el lápiz de oro. Antes de empezar esta video de reacción que es una tiradera para Héctor el Fader, legítima, una tiradera que se sacó aproximadamente hace bastantes años atrás, yo creo que en el tiempo en el que Lele trabajaba con Héctor el Fader, escribiéndole a Héctor el Fader, porque Lele le escribió bastantes canciones a Héctor el Fader. Acá dice, a ver, vamos a ver, en 2008 Lele amenazó con demandar a Héctor el Fader por no haber recibido regalías por más de 40 canciones que le había escrito. 40 canciones entre estas, Noche de travesuras, tiradera para Héctor el Fader, O Me Pagas, ok, O Me Pagas fue la tiradera, esta es la que vamos a reaccionar hoy. Pero Lele perdió el caso, después se fue junto a Cosculluela a la compañía Rottweiler's Inc. Sí, porque Lele estuvo también bastante tiempo trabajando con Cosculluela, incluso varias de las canciones de Cosculluela son de Lele, Placa Placa, ¿cuál más? Nananao creo, o Perrón. Varias canciones que Cosculluela finalmente las sacó como que eran de él, pero no eran de él. Vamos a reaccionar a esta tiradera en honor a Lele, un grande, para mí, uno de los mejores compositores de todo el género, uno de los más duros del género, por sobre Kendo Caponi, por sobre Ñengo Flow, por sobre Anuel, por sobre Cosculluela. Héctor el Fader, para mí el más duro, el más duro en la calle. Lamentablemente falleció Lele, trágicamente, aquí dice, Con tan solo 23 años, su cuerpo fue hallado en el asiento del pasajero de un vehículo de marcación, frente a las oficinas del Departamento de Obras Públicas Municipal de Trujillo, Alto Puerto Rico. El cuerpo de Lele, quien residía en Canovanas, presentaba múltiples impactos de bala que le ocasionaron la muerte al instante. La policía encontró 24 casquillos de bala de calibre de 9 milímetros. Su muerte causó gran impacto en sus fanáticos, no solo de Puerto Rico, sino también en la gran mayoría de Sudamérica, ya que era uno de los grandes del género urbano de reggaeton. Yo creo que actualmente Lele podría haber sido fácilmente un Anuel o un Bad Bunny, a nivel de fama, digámoslo así. Yo creo que más, más, más que eso. Pero bueno, vamos a escuchar esto, ya que esto es muy duro, sinceramente. Esto es algo muy potente, dura 11 minutos, así que bueno. No esperemos más y démosle play, por supuesto, a esta tiradera tan legendaria de Lele. Lele, el alma secreta. ¡Que yo soy de Bad Bunny! Lele, el alma secreta. Oíte, de tu misma urbanización. Cinco años escribiéndote, cinco años siéndote fiel, cinco años sabiendo que era un puerco, y cinco años bichando pa' loco, cinco años siguiéndote, y cinco años en los cuales me arrepiento, cinco años que no se tragan, o me pagan, o me pagan. ¡Hermano, empezar así con esa intro, brother! Se me pone la piel de gallina, hermano, como que me da... De hecho, como que la voz de Lele causa terror. Yo llevo un par de años escuchando a Lele. Como le digo, hace tiempo quería traer la reacción. Pero su voz es como la de Endo, así como ronca, como que ya prácticamente trae el miedo. Cinco años, brother, cinco años escribiéndole a Héctor. Mucho bla, bla, y tú no haces nada, mucho bla, bla, y tú no haces nada, mucho bla, bla, y tú no haces nada, me da mucho bla, bla, y tú no haces nada, nada. Ábrame paso que voy a derrumbar golstar, el higüe puta, tú sabes, el anormal, el dueño de tus letras y tu nopal, que derrumbar mensaje, celebre mi mes, no me ronque ni me subestime, tú sabes lo que doy, así que dime, que estás cagao, que rumora por el vecindario, que cambiaste tu combo por un rosario, y es que estás pelao, estás pelao. Esto, esto eran tiraderas, hay que decirlo, está fuerte, está fuerte, no se los digo, lele el lele, hermano, wow, cambiaste tu combo por un rosario, estás pelao, estás pelao, hermano. Tengo que ronque y estás pelao, estás pelao, prestao, pa' ti lo caño chiqui, bla, bla, a tanto paso ya es mejor que no te salgas de la iglesia, si la calle te pilla en la catania te hace así que vuela. Y muda de otro país, porque afuera como tú lo sacamos de raíz, pa' que se bata y pa' ti, esto es más de un potillo, tengo un ande de diez minutos pa' cagar tus calzoncillos. Hermano, lele, oye, lele, también lele lo que cantaba lo vivía, como te digo ya cuando lele te sacaba una tiradera, papito tendrías que andar apretado en la calle, porque lele en cualquier momento te pillaba y el casco te lo zumbaba, hermano, de una, con todas las que teníamos. Mucho bla, bla, y tú no haces nada, mucho bla, bla, y tú no haces nada, nada, no era mucho bla, bla, y tú no haces nada. Así que me re, yo soy del hijo de puta de PR, al que tú mandabas y cargabas el R. Fadel, voy a hacer que tu nombre se entierre, no hables de a dos de rifles, de corta y de R. Oh, no me hables de rifles, de corta, ni de R, voy a hacer que tu nombre se entierre, me encanta cuando empieza con el, yo soy del hijo de puta de PR. Oye, decía que Héctor también a él lo mandaba a disparar el R. ¡Sicario! Uff, que de pendejo me cogiste, a ver. De pendejo me cogiste, oh hermano. La rabia que tiene que haber sentido Lele en esos momentos, el calentón que había en esos momentos en la calle, yo creo que Lele lo único que quería era desquitarse con Héctor el Fader y mandarle su zumbazo, mandarle su, uff, sus balas locas ahí y después todo despertando con el velorio de Lele, de Héctor. Con eso me quedo tranquilo, hermano. Uff, que duro, le dijo, papi soy el Lele, el que te escribía. Oh, mira, 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 de nuevo, de nuevo esta. En esto tú no eres el cuco, detrás el honchón, los pampes y el nenujón. Ya nadie te quiere, se te adorren mujeres y me dicen que hasta chota eres. Ay, yo soy el Lele, el que te escribía, el que te ranqueó con la letra mía. O sea, prácticamente está diciendo que Héctor se hizo famoso con la letra de él, te ranqueaste con la letra mía, sonaste con la letra mía y todos decían el más duro Héctor el Fader, el más duro en la calle. Pero no sabían que la letra siempre fue de Lele. Permiso, me debes un millón en regalías, paga lo que debes, Bobolón, tú no tienes hombría, comprando conciencia, así cualquiera manda, más incertoso lo que tenía en tu banda, tú no eres Superman, tú eres Kung Fu Panda, anda, que en septiembre te dan la barranda. Cinco años que no se tragan, no me pagas, no me pagas. Bobolón, esta sentencia aún va pa' la caja, lo sabe y está cagada. Mucho blabla y tú no haces nada, mucho blabla y tú no haces nada, mucho blabla y tú no haces nada, me da mucho blabla y tú no haces nada, Usted no escribe ni improviso, usted no sirve, usted no canta, usted te embute como Santa ni un tocón entona en su garganta. Es fácil decirlo, cuando otro tiene que escribirlo, si es la linda, cuando te mi... Guau, guau, le dijo par de cosas ahí, usted no sirve, usted no canta, usted no es tona, usted ni siquiera le mete al autotón. Sí, es fácil llegar, es fácil ponerse encima de un micrófono, es fácil recibir todos los elogios, sabiendo que otro te escribe, sabiendo que otro está detrás ahí, matándose con la letra. No, verdad. No, verdad. No, verdad. Un lambertuerca, oye, hablando de la clara, Lele es como que siempre fue como el fantasma de Héctor el Father, ¿me entiendes? Porque él siempre estuvo atrás de Héctor el Father, estuvo como ahí, ahí, ahí. O sea, hasta el flow dice que Héctor el Father le copió, te quedaste hasta con mi flow, porque si se dan cuenta el flow de Lele es muy parecido al que usaba Héctor el Father. Incluso después fueron saliendo muchos más con este mismo flow, por ejemplo, Alexio la Bruja, entre otros más, aunque Alexio era amigo de Lele. Así que también tienen bastante influencia, pero, ojo, siempre estuvo ahí como, acá atrás, Lele, encima de Héctor el Father, siempre, siempre. No, 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 no. Oye, hermano, oh, se fue a fuego, no, se fue a fuego, weón. Y yo pensé que lo había escuchado todo, pero, brother, vamos los 4 minutos con 33, hermano, y ya me arde el culo, hermano. Uf, esto está durísimo, me imagino que Héctor el Father en ese tiempo, no sé, no sé, sinceramente, yo creo que ni para responder le quedaron ganas, le quedaron ganas. Coño, que no se tragan, o me pagas, o me pagas. Esta sentencia va pa' la caja, lo sabe y está cagada. Mucho bla, bla, y tú no haces nada, mucho bla, bla, y tú no haces nada, me dejo a mobo, tú eres la presa, y yo soy el lobo con melón, voy a hacer quitarte ese papelón, tú no eres fino, tú lo que eres, un cochino, y estás en un viaje de alfa chino, y tú quieres guerra, voy a hacer que te mude a Inglaterra, tengo la cuarenta con el chispo de la perra, guerra, la boca que no hay pre para tirarme, el bicho tú tienes que mamarme, el cerebro, la máquina de escribir, donde lo paso por mi libreta, y puedes morir el cheque para, el que le rotula la cara del vehemme, te voy a poner hasta la invitada. ¿Cuánta mierda? ¿Cuánto punchline nos hemos escuchado? ¡Qué miedo! La fucking muerte, la fucking bestia, Lely. Cuando Lely hablaba de su libreta también, ojo, quizás muchos no cachan, o yo creo que algunos deben saber, los que son más fanáticos, Lely tenía una libreta que estaba llena de canciones, de hecho, cuando él falleció, dejó, no sé, más de, digamos, lo más de mil canciones, no sé cuántas habrá tenido en esa libreta, pero eran muchas canciones, Ojo, ojo, ahí se dieron cuenta lo que está, oye, Lely estaba muy adelantado, con respecto al tiempo, hablando acerca de las promociones, mucha promoción por aquí, por allá, voy a morirme antes de que me firmen, antes de estar con alguna disquera o algo así, era bastante autónoma, con respecto a sus letras y a sus líricas, siempre Lely solito con su equipo, con los suyos, como que nunca traicionó a la calle, ¿me entienden? Como que nunca se fue de la calle, Lely. Wow, quizás por eso también falleció, o lo mataron. Oye, y es, o me pagas, o me pagas, pues, cabrón, o sea, si no me pagas, te mato, te mato, o sea, yo creo que Lely lo hubiera podido matar, si no lo hubieran matado primero, ¿me entienden? Creo que Lely falleció, no sé si poco tiempo después de que tiró esta, esta tiraera, no sé gente, pero uff, es muy oscuro el pasado de Lely, y la verdad. ¡Qué duro! Te veo un par de 0-3 por el clan, yo moca al tiel y me cano, tipo la de este servidor, te fuimos fiel, y tu tremendo estafador. Tengo corazón, y razones pa' tirarte a la mitad, de mi urbanización, lo utilizaste, yo si tengo los cojones, pa' desemascararte, acabarte, sentarte en el calcite, y amarrarte, escucha esto, pa' que no salgas de tu casa. Uff, uff, hermano, pero, uff, no era solamente Lely, había mucha gente, acá había un grupo bastante grande, que, que según Lely, Héctor los traicionó, o sea, ¿cuánta gente no le habrá escrito a Héctor el father, que el cabrón, no sé, para mí, personalmente, yo siento que Héctor se sentía muy atrapado, llegó un momento en el que el cabrón ya se sintió muy atrapado, muy amenazado, muy acorralado, que dejó la música y se hizo cristiano, yo, yo personalmente creo eso, güey, había muchas rencillas de por medio. ¡Uff! 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 Bájale un poco, Lely, está prendido, está encendido, hermano, esta tiradera no pasa de moda, güey, yo siento que una de las mejores, acá se hundió, se hundió Héctor, lo mató con esta, brother, yo no sé cómo Héctor salió de esta, quizás porque Lely murió, insisto, si Lely no hubiera muerto, Héctor ya no la estaría contando. Tengo una cuarenta y en el baúl, parte el agartijo, no fue Simón, fui yo el que dijo daña el hombre, usted no tiene ni a callar, cojas una cortima, te mono en la raya, tú sabes, lo aborrecido es que estoy, de barril a muchos, de donde yo soy, boca del cantadilla, entolo y se va pa' la capilla, de que valió tanto nada al favor y de la orilla. Más de este mamá picho, ya es la maravilla. Muchos raperos de... A ver, a ver, a ver. Yo soy, boca del cantadilla, entolo y se va pa' la capilla, de que valió tanto nada al favor y de la orilla. Más de este mamá picho, ya es la maravilla. Muchos raperos de estos que cantan callete, y nunca en su perra vida han cogido un fulete, porque tienen billete, se fuman un paquete, con ochenta al cacuete, merezco yo repente, no sabe nadie en mi vida, lo que anda al fondo, rifle en la penita, pararse en una luz y dejar tres patas arriba. Wow. Yo ya... Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero... Esto es un descontrol total, weón. O sea, fuerte. Qué fuerte la manera en la que... Tiraba Lele, weón. Era... Era pura calle, prácticamente pura calle, y no podían faltar las pistolas, los 4-7, los full, no sé, los 37, como le dicen algunos, las de 30, las de la... la AK-12, AK-12, no sé. Sigamos escuchando. La R-12, creo que era. Este es Lele, desde tu misma urbanización, desmascarando los lechones, paga, pa' que te acredite, tú sabes, papi, que son más de 0, 0, 0, 0, 0, y un par de 0, y ahora, son 10 mil pesos por tema, y si quieres, yo mismo me tiro tan bien, que esos son chavos, son vacilón, te comunicas con mi manejador, y me dejas saber. ¿Le habrá pagado Héctor el Fader al final? Creo que no. Creo que Héctor el Fader nunca le pagó a Lele. No le pagó. Era mucha plata, era mucho dinero. Más de 40 temas, gente. Tú sabes que esto es como tú lo quieras coger. Págame y se resuelve que la segunda es una bomba nuclear. ¡Uh! Así que, a búsate los pantalones, qué lástima que te dañaste, si en verdad estás con Cristo, págame, tú no comes solo, por eso es que la compañía se te fue, yo soy el demente, el cerebro de gol, o sea, la que derrumbe, y enterré, y el último que se quedó, en tu, en tu, en tu familia de compañía, verá, paga al hebreo, que estuvo tres semanas contigo, bebiéndose la sangre, y ni le pagaste los ritmos, ah, y ni mis cuatro canciones también, de tu disco último ese, tu retiro, de Wichel final, cortaste el teléfono, pa' que ni te cobraran, ah, cante puerco, guau, 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 oye, hay que, admiro mucho a Lele, le tengo mucho respeto, porque yo siento que el verdadero, el real, lo que estaba detrás de lo que siempre estuvimos escuchando, para mí, salieron muchas canciones, incluso creo que hasta Daddy Yankee, eh, fue autor, hasta Lele le escribía, le escribió temas hasta Daddy Yankee, hermano, no, de verdad que, Lele era muy conocido, el arma secreta, ¿por qué creen ustedes que se puso el arma secreta? Porque quizás eran siempre las letras que estaban en secreto detrás de lo que nadie conocía, era la persona que estaba detrás en la sombra del éxito, ¿me entienden? Pero él siempre fue el real, hermano, para mí uno de los más duros. Si lo que hay es que, hacerte una mansión, en Ramos Antonini, muerte pa' allá, canto hipócrita, jajajaja, ha hecho cabrón, la foto es nueva, se quedó bien cabrón, jajajaja, ay, Dios mío cabrón, tú estás difícil de mirar, estás más feo que un carro por debajo, y no te mortifique, en tirar, y me dicen tu casa, que lo tienes como el meñique, jajajaja, Secret Family, Secret Record, mi compañía, oye, el lápiz, de oro, Tommy, Dile que los noqueamos, en el primer round, jajajaja, Benny Blanco, Hebreo, el de la mezcla, pesado, no es lo mismo llamarnos, que vernos venir, Oriente es el primero, que estamos, a fuego, oíste, la ONU, Manuela, Montartillo, Levi Town, y todos los de la ONU, son muchos, pero, la canción dura 10 minutos, jajajaja, Melo, la nueva, alma secreta, de la pópeda, secreta, a ustedes ser los DJ, que ahora sí que estamos completos, la mezcla, la pista, y el estudio, jajajaja, chamaquito, el estudio, oye, igual tenía bastante apoyo Lele, en ese tiempo, creo que Lele, yendo también, siempre hermano, hasta el final hermano, guau, guau, ustedes con sus estudios, de 50 mil pesos, suenan monótonos, chorré cabrones, y nosotros estamos sonando, de maravilla, jajajaja, ok gente, ahí estuvo entonces, la tiradera de Lele, o me pagas, o me pagas, para Héctor el father, para mí, lo mató, lo mató, o sea, no hay otra explicación, lo mató, o sea, Lele daba miedo, Lele daba miedo, yo creo que, el que se metiera con Lele, uff, no la contaba dos veces, incluso, creo que hay una tiradera también, para Kendo Kaponi, de Lele, que también la vamos a estar escuchando, que uy no, yo creo que, dicen, dicen por ahí, creo que Alexio lo dijo, en su tiradera también, que Kendo se hacía en los pantalones hermano, se cagaba, si no fuera, por Lele que se murió, yo creo que Kendo, tampoco lo había contado, más duro que Kendo también, así que bueno, espero que te haya gustado, esta reacción, si quieres que reaccione a más, hay muchas más, de Lele, que podríamos estar reaccionando, déjamela acá, en los comentarios, que esto, esto es un descontrol total, el maldito infierno en persona, brother, uff, nos vemos, cuídense, adiós reyes.